Buenos días, queridos niños y niñas de sexto A. Mis cisneños científicos, en esta mañana nosotros vamos a trabajar ya en nuestro primer experimento en la guía práctica. Vamos a tratar de avanzar lo que más podamos porque no nos vimos la semana anterior. Para poder trabajar como todos unos científicos, nosotros tenemos que basarnos en hipótesis. ¿Listo? ¿Me ayuda, por favor? ¿Me ayuda, por favor? Si usted quiere participar, levánteme la manito para poder observar porque cuando comparto pantalla no les puedo ver. ¿Me ayuda, por favor, a leer qué será una hipótesis? Naomi Torres, ayúdame, por favor. Suposición hecha a partir de unos datos que sirven de base para iniciar una investigación o una argumentación. Excelente. Usted va a tener en su cuadernito de proyectos, en su guía práctica usted va a ir tomando nota, por favor. Y recuerde que las clases son grabadas, así que si le faltó algún dato, usted lo puede realizar. ¿Listo? Lo puede volver a revisar. En su guía práctica va a tomar apuntes y nosotros siempre vamos a basarnos en una hipótesis. ¿Sí? Muy bien. La primera hipótesis, y espero que me ayude participando de manera ordenada. Va a esperar a que le dé la palabra. ¿Ya? ¿Me va a ayudar, por favor? La primera hipótesis, y va a argumentar sus respuestas, es la siguiente. ¿Crees que un trozo de lana pueda pegarse a un hilo sin necesidad de un pegamento? Levante la manito, pero ¿quién me va a argumentar la respuesta? ¿Cree que se pueda pegar una lana a un hielo, pero sin necesidad de usar pegamento? Levante la manito. Ah, levante la mano para que argumente su respuesta. A ver, José Luis. Sí, yo creo que sí, porque si el cubo de hielo está recién sacado de la refrigeradora, yo he visto que es como, se pegan las cosas a él, así que sí, yo sí creo que sí, sí se puede pegar. Ya, gracias, muy bien. A ver, vamos a ver, Samantha. Yo creo que no, porque cuando tú le sacas el hielo de la grepia y le pegas el hilito, se deslíe el hielo. Ya, bueno, muchas gracias. A ver, Naomi, ¿qué nos dice? Sí, está afuera, el hielo, o sea, de afuera de la refrigeradora, se derrite y no puede pegarse el trozo de lana. Ya, excelente. A ver, vamos a ver, David Guevara, ¿qué nos dices tú? Profe, yo sí creo que la lana se pega hielo, como dijo el José Luis, sí se pega. Ya, vamos a ver, ¿qué les parece ahora? Profe, profe. Ya, dígame, pero no le veo quién está hablando. A ver, dígame. Yo creo que sí, ya que cuando le sacamos el hilo, se pega a cualquier cosa cuando está mojado. Coge y se pega al hielo, porque el hielo es un líquido que se convierte en sólido. Excelente. Mientras los compañeritos siguen participando, usted no se olvide de registrar toda esta información en su guía práctica, por favor. Vamos a anotar los materiales que vamos a utilizar. Es importante que nosotros detallemos materiales y procedimiento en nuestra guía práctica. ¿Listo? Vamos a anotar los materiales. Un vaso, ¿ya? Vamos a necesitar también agua. Un poquito nada más. Un hielo, un cubito de hielo. A ver, chicos, usted va a anotar en su guía práctica. Tenga en cuenta que nosotros vamos a hacer una guía práctica. Recuerde que lo que nosotros vamos a hacer es una guía práctica. No vamos a hacer prácticas cada semana. Vamos a ir elaborando nuestra guía y nada más, al finalizar el parcial, nosotros escogeremos un proyecto para hacer. Ya, profe. Perfecto, entonces vamos a anotar los materiales, también el hielo, un trocito de lana y vamos a necesitar una pizca de sal, ¿ya? Media cucharita nada más. No, no es mucho. Nosotros vamos a tener unos experimentos sumamente sencillos. Aquí yo voy a poner pausa al video porque les voy a compartir el video del procedimiento, ¿ya? Para que ustedes vayan cogiendo, ¿no? Muy bien. Luego de haber visto este corto video, quiero sus opiniones. A ver, levante la manito. ¿Quién me quiere decir? A ver, Dana, dígame, por favor. No fue. Ya, no hay problema. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es lo que opina? A ver, ¿ha sido o no ha sido posible? Naomi Torres, dígame, por favor. Que el momento de echarle sal al hielo, el pedazo de lana o el hielo, al hielo, al momento que le echen la sal. Muy bien, Naomi, muchas gracias. Vamos a ver, me ayuda, por favor. Si ya participó, démosle la oportunidad a los demás compañeritos. Ya, Martín López. Gracias. ¿Por qué el hielo reaccionó así cuando la sal se cayó al hielo? Excelente pregunta. Muchas gracias por tu pregunta, Martín. ¿Por qué? Porque la sal tiene propiedades que aceleran o proporcionan mayor cantidad de frío al hielo. Al producirle más frío, le produce un deshielo o un descongelamiento más apresurado. Yo quiero compartir con ustedes otro video que les va a ser de mucho interés. ¿Listo? Bien, y con esa aclaración nosotros vamos a continuar, por favor, ya, nos vamos a dirigir nuevamente a la presentación y usted va a seguir, por favor, observando, porque ahora nosotros vamos a tener indicaciones sumamente oportunas para la gría práctica que estamos realizando, ya. Bueno, usted lo va a notar porque estas indicaciones serán realizadas en cada una de las clases que tengamos. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar nosotros con el planteamiento de la hipótesis, ¿sí? Muy bien. Vamos a redactar nosotros la lista de materiales y su debido procedimiento. Usted aquí observó los materiales, ya observó el video de la práctica y usted va a realizar en su cuadernito, en su guía práctica, usted va a redactar el procedimiento. Entonces, es decir, lo va a escribir siempre utilizando una muy buena caligrafía, cuidado de la ortografía, ¿sí? Y al final usted va a agregar una descripción gráfica, un dibujo o recorte, o usted incluso lo puede hacer de manera creativa haciendo un pop-up o un libro en 3D, ¿sí? Lo que quiero es que usted se convierta en un científico. ¿Listo? Muy bien, continuamos entonces. Vamos al segundo planteamiento de la hipótesis. Me ayuda, por favor, levantando su manito, quien quiera participar, pero por favor no active micrófonos, levantando la manito. ¿Cómo haría huir a la pimienta? A ver, dígame, Samantha. Argumenta su respuesta. ¿Cómo haría huir a la pimienta? A ver, Dana Morales. Con una gota de jabón. Ya. De que las partículas de la pimienta se despercen. Ya, excelente. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo haría huir a la pimienta? A ver, David Guevara. Yo creo que ya se me olvidó, luego le digo. Ya, excelente. Por favor, no levante la manito. Si ya participo para que puedan participar los demás compañeritos, ¿ya? Muy bien. Ah, ya me acordé, profe. A ver, dígame, dígame, por favor. Por favor. ¿Cómo haría? Ya, excelente. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué materiales necesitamos? Por favor, vaya copiando. Sí, los materiales. Un plato hondo. Ojo que cada experimento lo vamos a poner en una hojita diferente. Porque en cada experimento nosotros vamos a crear o a inventar un nombre para nuestro experimento. Sí, un nombre. Usted debe poner un nombre únicamente de su propiedad, ¿ya? Entonces, usted va a inventarse un nombre para cada experimento y le va a poner usted con el debido espacio en una hojita nueva, ¿no? Los materiales que va a necesitar. Un plato hondo. Pimienta negra, pero es muy poquito, una pizca o media cucharita. Jabón líquido, que todos contamos con jabón en casa, pero vamos a necesitar una gotita nada más, ¿sí? Y un poquito de agua, ¿listo? Si no tiene jabón líquido, lo puede hacer en barra, pero tiene que frotarlo hasta ganar un poquito de consistencia en su dedito, que se le haga espuma. ¿Listo? Muy bien, vamos trabajando prontito, por favor. Bien, a continuación nosotros vamos a observar un video, por favor, atentos, ¿ya? Muy bien, ahora, por favor, después de ese video, yo quisiera que me compartan ustedes su opinión. ¿Qué es lo que les ha parecido? A ver, ¿qué les ha parecido este experimento? José Luis. Que al momento de poner la pimienta y poner la pizca de jabón en nuestro dedo, hace una reacción química que suspensa los lados a la pimienta. Excelente, muchas gracias. Muy bien, chicos, excelente. Ahora, para tu guía práctica, no olvides iniciar con el planteamiento de la hipótesis, redactar la lista de materiales y su debido procedimiento, agregar una descripción gráfica, recorte un pop-up, una imagen en 3D, lo que usted desee sobre el experimento. Profesor, copiamos. Ya lo copió en el experimento anterior, no es necesario que lo repita, chicos, ¿sí? Ahora, vamos, por favor, con el último del día de hoy, con el último. Quiero que levante la manito los estudiantes que no han participado, por favor, si no, yo les voy a ir nombrando. ¿Crees que el polvo tenga gran capacidad de absorción, chicos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Coge, absorbe el líquido y se termina siendo una masa más espesa. Ya, excelente, bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que me quiera decir cree que el polvo absorbe, tiene gran capacidad de absorción? ¿Alguien que no haya participado o le nombro yo? A ver, dígame, Alejandro. Yo creo que sí, profesor. El polvo, como dijo ella mía, o sea, tiene esa absorción y yo creo que sí podría serlo. Ya, excelente, muy bien. Yo sé que esta partecita les va a gustar mucho, puesto que es el trabajo que usted va a presentar la próxima clase. ¿Sí? Quiero que atienda, por favor, los materiales que vamos a necesitar, ¿ya? Los va a notar también en su cuadernito, en su guía práctica, los materiales que va a necesitar. Un pañal desechable. Un envase, un envase antiderrame con agua. Es decir, si usted puede conseguir un tomatodo o un frasco con tapa, usted sabe que nosotros estamos junto a la tecnología. No necesitamos mucho, ¿no? No necesitamos gran cantidad de agua. Un recipiente seguro, de preferencia de plástico. Usted sabe que el vidrio a veces se nos puede resbalar y puede provocar heridas. Por favor, de preferencia plástico, ¿no? Y colorante vegetal, que es opcional, opcional, chicos. Es decir, si usted puede comprar colorante vegetal, ¿lo hace caso contrario o no? Es opcional. Bien, para la siguiente clase va a presentar usted su primera práctica. Es decir, usted va a presentar un experimento científico de manera práctica. Lo que le voy a pedir es que tenga muchísimo cuidado con la parte tecnológica. Es decir, va a crear un ambiente, un ambiente especial y único para su experimento. Le voy a poner aquí un ejemplo. Le voy a compartir un momento mi espacio que voy a realizar para la próxima semana. Quiero que esté súper atento. Ya, quiero que observe, por favor, un ratito mi pantalla. Le voy a mover un momento la computadora para poder demostrar mi espacio que voy a utilizar. Mire, yo tengo un espacio, pero está lejos de mi computadora. Ya, en ese espacio yo voy a trabajar la próxima clase. Yo también lo voy a hacer práctico, igual que ustedes. Por favor, el espacio es importante, puesto que no queremos que se dañe ningún dispositivo electrónico. Ya, y les voy a presentar en este momento también los otros materiales, ya que les voy a dar dos opciones. Sí, cualquiera de las dos opciones, usted recordará que es de bajo costo. Nosotros vamos a trabajar con materiales que tengamos disponibles en casa. Y va a tener dos opciones. Usted va a comunicarse con sus papitos. El que papá y mamá escoja, ese trabajo usted lo presenta. Y si papá y mamá no están en condiciones para adquirir estos materiales o no los tiene en casa, no hay problema. Usted va a realizar un cartel y va a exponer su trabajo. ¿Listo? Una pregunta. Claro que sí, dígame. Verá, que tenemos con usted el día viernes, vamos a trabajar con usted. Muchas gracias por tu pregunta. Todos los experimentos de usted, si desea, lo puede realizar en casa, pero esta vez, en la próxima semana, el día viernes, nos veremos con el material, con el material en físico para poder realizar en clase el experimento. ¿Listo? Pero, profe, hay que traer los... Gracias, profe. Ya, a ti, muchas gracias. Él es que va a mandar por Idukai. Así es, así es. Voy a mandarles los materiales también, ¿listo? Una pregunta. Quiero hacer este experimento que usted nos indicó. ¿Puedo estar en el patio de mi casa? Por supuesto, claro que sí, pero recuerda que tienes que presentarlo en la pantalla, ¿listo? Bueno, muy bien, chicos, entonces, eso ha sido todo. Esa es la pregunta, la que nos va a mandar. Muy bien, los materiales para la segunda opción son, ¿ha escuchado acerca de los orbees? ¿Ya? O bolitas de hidrogel. Son unas bolitas pequeñitas que cuestan unos 10 centavitos, que ustedes los ponen agua y crecen. Ya, una fundita, nada más vamos a necesitar una fundita de las bolitas de hidrogel. Bien, lo que usted va a hacer es la noche anterior a la clase de proyectos, usted ya los va a poner en un vasito de agua para no tener el contratiempo con los líquidos. Ya, usted va a hacer que esas bolitas crezcan para el día viernes. Una vez que tenga las bolitas, sí, usted va a necesitar un globo de cualquier color y de cualquier tamaño. Un globo de cualquier color y de cualquier tamaño. También va a necesitar las bolitas de hidrogel y también va a necesitar una malla plástica. Usted ha visto que venden fruta en algunas esquinas o en los mercados y ponen, por ejemplo, las mandarinas dentro de una malla. Ya, esa mallita. Dígale a la mamita que le compre un dolarito de fruta y en esa mallita usted no la tira a la basura, sino que la trae para el día viernes. ¿Listo? ¿Está entendido? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, pecho. Profe, ¿qué me da la noticia en el IDUCAI? Profe. Ah, gracias, muchas gracias. Escúcheme, por favor. No. Gracias. Todas estas actividades que realizamos las vamos a ir subiendo a IDUCAI. Yo les voy a crear la actividad del día de hoy para que usted con esta clase que tuvo lo pueda ir realizando. No se preocupe, que le voy a dar tiempo para que usted grafique, para que usted recorte y para que usted decore. Pero haga lo mejor posible, por favor. Haga lo mejor posible y tenga la bondad de ver los materiales para la próxima semana. ¿Listo? Yo le voy a dar tiempo suficiente para que usted suba los trabajos a IDUCAI. Y como nos vemos una sola vez a la semana, todos, todos, todos los trabajos los subí al portafolio también. ¿Listo, chicos? Ha sido un gusto verles. Un abracito. Chao, chao.